¡Buenos días amigos! Son las 5 de la mañana ¡Ya nos vamos! ¡A nuestro gran viaje! ¡Por fin! Por fin, de negro, as always, sin maquillaje, pero listos para dormir Amigos, ya nos vamos de viaje, estamos súper listos para esta aventura El día de mañana sabremos a dónde nos vamos, pero nuestra primera parada es... Voy a bajar ahí, Los Ángeles ¡Vámonos! Son las 5 de la mañana, no he dormido nada Bueno, no sé, dormimos, ¿qué? Otra hora Siempre decimos que no vamos a dormir y terminamos dormiendo 3 horas Esta vez, si no se hubiera levantado, yo tampoco me hubiera levantado Ahorita vamos para el aeropuerto, vamos a Guadalajara como primer destino Y vinieron por nosotros nuestros amigos de Boy, que siempre nos ayudan a ir al aeropuerto Pasan por nosotros, nos llevan, nos traen para todos lados Vean la camioneta en la que siempre pasan por nosotros Trae pantallita y todo, es la cosa Ya quiero dormir Alguien se equivocó de terminal Y es de Alie, es vos Y ahora tenemos que usar el aerotren Por culpa de Gigi Alguien se equivocó, ay muelo Y vi un meme bien padre ¿Cuál? ¿Hemos visto el meme de Gostowski tantas veces? Que cuando ves el de verdad piensas que está mal No, no, lo checamos desde después ¿Cuál es el meme de Gostowski? Lo hemos visto tantas veces así Y cuando ves el real Cinco años después O sea, tú literal lo que quieres es una comparación entre los dos memes Sí, es exactamente No, mi amor, eso no existe Lo vi ayer Por eso, pero ¿dónde lo viste? Lo voy a encontrar y lo voy a enseñar ¿Cómo era? ¿Qué? Su frase Gigi dice que yo soy el tío Gus Pero Gigi siempre dice la de el pajar en la aguja Muy bien, tú dices la de Ay, me quiero acordar ¿Sabes cuál? No me quieres decir Un garbanzo de libro Un garbanzo de libro Amigos, de repente soy el tío Gus Sí, pero es un lindo de eso ¿Qué opinan? Son las seis, cinco de la mañana ¿Desayunamos o no? Obvio se desayuna Pues desayuna aunque sea a las tres de la mañana Un poquito de agüita Frutita Y una conchita Dato curioso No me gusta comer fresas Que no la hago yo Toda la gente me está viendo ¿Qué compraste? Compré un super club ¡Oh! ¡Wow! Sí, se ve súper rico Está calientito La neta creo que sí me equivoqué de elección Bueno, yo no te voy a dar de mi fruta ¡Chins! Mi moda Vean cómo se levanta Tocinito, pollo, queso derretido y chuevo Una concha calentita siempre es más rica Les presento la mejor almohada para viajes largos Te ves bien raro, pero funciona Lo malo es que no te puedes poner tan bien estos audífonos porque Con los airpods sí se fue Ya no se te cae la cabeza Hemos llegado a Guadalajara Nuestra primera parada Estoy todo hinchado de la cara Gran vuelo Me dormí desde que nos subimos al avión hasta que llegamos Yo literal no llegué ni al despeje, creo Sí Yo no sé Yo tampoco llegué hasta el despeje Y vamos por nuestro segundo vuelo de tres Bueno, por eso lo tenemos dos Mañana será el tercero Bueno, nunca terminé lo que estaba diciendo El punto es que me dormí cuando despegamos Digo antes de despegar Y me levanté cuando aterrizamos Gran vuelo Me acaban de regañar que se supone que no puedo grabar con este tipo de cámaras Con el celular sí Pero bueno, el punto es que Gigi sí tiene razón Ahora, a Los Ángeles ¿Estás lista para tres horas de dormir? Tres ¿Dónde se quedan seis? ¿Dónde se quedan seis? Sí, me inventé No importa, yo la neta prefiero llegar a Los Ángeles a comer Estas me encantan Son cherry bumps Con chelito Vamos a probarles Dame una No me vas a dar una Ah, esa viene pegada Esa viene pegada Viene pegada Viene pegada Viene pegada Viene pegada Nuestra primera vez en Los Ángeles Amigos, ya estamos esperando Nuestro equipaje No llega todavía Ya le dije que si nos lo robó alguien Nos robamos uno Esa es la ley de la vida Si no sale tu equipaje, mejor agarra el de otro Pero tú sin ropa no sé qué ver Siempre que duermo se me abre la boca Casi se me secó la lengua Es que Gigi siempre duerme Siempre que se duerme Esa es su cara A ver, ¿cómo? Siempre Qué oso Llegamos a Los Ángeles Lo que toca hacer es Arreglarnos un poquito Para ir a comer y a cenar Y fun fact Soy una loser No sabía que LAX Cual como la canción de Miley Cyrus de I have of the planet LAX ¿No sabías? Pero LAX es el aeropuerto de Los Ángeles ¿Por qué? Así se llama LAX Ah, o sea, no es Los Ángeles O sea, Los Ángeles no se le dice Ah, fui a LAX No Arroba LAX ¿Qué número es? Él es mi botones Hola, soy Gus el botones Estoy empezando a creer que tengo un problema Siempre tengo otro ¿Crees que nos hayan puesto algo de comer ahí en el... ¿En el refri? No Solo nos pusieron agua, té y café Oye No, no es por acá Nos equivocamos ¿Nos? Bueno, yo Bueno, yo quiero ir a un lugar aquí en Los Ángeles Que la neta siento que va a estar super equis Pero yo aquí siempre he querido ir ¿Qué? ¿Dónde están todas las lámparas? No sé cómo se llama Pero quiero que vayamos a tomarnos una fotito Y creo que vamos a comer comida italiana Ya les adelanté todo el video Bye Ya llegamos al hotel Y... Solo nos vamos a cambiar para irnos a comer Porque yo tengo mucha hambre Yo también tengo mucha hambre Quiero comida Y quiero conocer Los Ángeles, la neta Ándale, ahora sí Ya bañadito y todo ¿Qué diferencia? La neta, no me quería bañar Pero era justo innecesario, ¿no? Ya saben que yo siempre me encargo de todos los viajes Oye, ahorita estamos... Gina, más respira Un videito de outfit look Ahora sí, outfit, ovni, outfit Kelly siempre Florecitos trucutru Ándale T-shirt, chongo Vámonos, es guapísimo, miren Miren nomás Estoy bien emocionada porque ya regresaron los vlogs Y quiero saber si les gusta que yo grabe O prefieren que el Goose grabe Es que a mí me encanta grabar Pero la verdad se me olvida Pero si les gusta Voy a hacer el esfuerzo Es más, comenten aquí abajo ¿Quién prefieren que grabe? El Goose yo, no me voy a sentir No pasa nada Pero luego digo, ay pues nunca grabo yo A lo mejor y les gusta Y vamos a ir ahorita a comer No sé a dónde Y como les dije hace rato Bueno, ahorita van a ver No tienen idea el hambre que traemos Nos recomendaron que viniéramos a Farmers No, Farmers Market Nos pedimos una ensalada César, deliciosa ¿Sabían que la ensalada César se inventó en México? Sí Sí Y vean El quesito fundido que pedimos No sé, no sé qué queso desea Pero está bien bueno Está bien bueno, ¿verdad? Yo ya me hice aquí un taquito Con ese queso Y la neta está muy rico Nosotros íbamos a comer tranqui Así que no vamos a cenar, ¿verdad? Más bien un postre al rato A ver, voy a probar el taco de ribay ¿Está bien bueno el tuyo? Mejor taco que he probado Está buenísimo ¿Al polo? Vamos a ver el taco que yo pedí Un poquito de salsita verde Limonchelo Un poquito del queso del que pedí Muy bueno Si viera a Los Ángeles Sí se lo recomendaría casual O sea, a lo mejor hay algo mejor No sé Gigi como toda una turista Oye, pensé que el niño era de verdad ¿Qué? Pensé que el niño era de verdad Este niño, para los que no lo vieron Ese niño, Gigi pensaba que era de verdad Vamos por postre Gracias Hasta luego Me compré una malteada Dato curioso, me gustan mucho las malteadas Y otro dato curioso La mayoría de la gente aquí en Los Ángeles habla español Muy buena No me deja de quitar Bueno, y ya estuvo Que se compre la suya Ok, allí le gustan mucho las cosas gratis No, no te ganan cosas Ahí va Se me hace que se formó Y ni siquiera sabía a qué se había formado Y lleva haciendo fila como media hora Como si tuviéramos Sin la piel Así que va a calmar esos olos Y aún es muy bien Como si tuviéramos tres semanas para estar aquí en Los Ángeles Yo mejor me salí Pero Gigi, sigue ahí Porque quieres lo... No sé No sé qué quiera O sea, no sé a qué se metió Creo que ni ella sabe a qué se metió ¿Qué te dijeron? Voy a ganar ahorita También, ¿eh? ¿Cuánto compraste? Nada Aquí se los regalos A ver, te toca, flaca Estoy tan triste ¿Qué te dijeron? ¡Gigi, ya le andaba quitando el lugar! No, vi que no había pasado todavía No, qué grosera allí, Gabriela Ahora sí, ándale, ándale ¿Qué te quiero? A ver, vamos a ver ¿A cuál? PowerCon Ándale PowerCon, esa es nuestra plana para ti Y luego, si quieres comprar la bolsa, ella te va a ganar Ok, vas Ok, voy, a ver Es mi turno ¿Tu turno? Sí, a ver A ver, a ver qué me llevo yo Espero que te banes las banditas ¿Cuáles son las banditas? ¡Oh! ¿Sí? ¿Esas eran las que querías? Sí Gracias A lo mejor no saben, pero soy súper fan de Logan Paul Ok, vamos a probar el Prime, ¿ok? Él gusta más Logan Paul y no debe comprar todo lo que haga Logan Paul Así que vamos a probarlo, dice que me va a encantar El rojo no me gustó la vez pasada Está rico, ¿sabes? Este sí es bueno Como de sandía, ¿no? De sandía Está rico, pero... Está muy dulce para mí Está muy dulce para mí A mí la neta sí me gusta ¡Uh! Gigi a nosotros no nos pela No es piel, verdad Siempre está allá con su celular Nunca nos pela a nosotros en el vlog Mira, por eso se le queda ahí pegado Mira, ándale ¿Eso te pasa por no pelarnos a nosotros en el vlog? No puedo quitarlo, de verdad Ni modo Ahí se queda Ándale Sí, los pelo ¿Ya fallaste el lugar, amigo? No ¿Es en serio? Sí, porque tú estabas con tus cosas No, amigos Ya no se juntan con esa chusma Chusma, chusma ¡Ay! Bueno, vamos a las luces que quieres ver Gigi está cumpliendo un sueño Venir a las lámparas A venir a estas lámparas, ¿qué? La verdad no sé por qué es mi sueño Porque siempre había querido venir Pero que lo veía en las películas ¿Pero en qué películas lo veía? Yo no sé Muchas A ver, comenten aquí abajo ¿Con qué películas han visto estas lámparas? Ahorita las buscamos En un chorro Miren, son estas lámparas que hay aquí en Los Ángeles Felicidades O sea, la neta es que hicimos el viaje de 21 días Solamente para que tú vinieras a ver las lámparas Odio mi celular Andrés siempre se ve bien cochino, ve Oigan, estamos conociendo a una persona Time, time, time Llegamos y queremos tomarnos una foto Porque no puedes poner en timer tu cámara ahí Sí, o sea, no la puedes dejar como que entre pie en el piso ¿Por qué? Para tomarte una foto ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero el punto es que una persona, una buena samaritana Se ofreció a tomarnos una foto Y luego ya empezamos como que a platicar con ella Y resulta que es Vale Que está viajando sola, no manches A ver, ¿a qué viniste, Vale? El concierto es rebelde ¿A qué? El concierto es rebelde No manches Oigan, yo nunca he viajado sola O sea, obviamente a Ciudad de México sí Pero nunca he hecho un viaje sola No sé si lo harías, ¿tú lo harías? Yo creo que nunca viajaría solo Bueno, no, sí, sí viajaría solo No, pero de viaje, de vacaciones ¿Te irías de vacaciones sola? Sí, sí me aventaría, la neta Bueno, pero ya no, porque se has casado, ni modo que qué Ahí te ves, ahí te ves Qué buena placa ya Me voy, tengo que vivir esta experiencia Pero una amiga sí se fue a la playa, ya me acuerdo Se fue a la playa sola Yo no lo haría, o sea, una semana Yo siempre pensé que nunca lo haría Y aquí estoy Pero aquí estoy, porque tenía que unir al concierto rebelde Y dice Y dice que ha conocido a personas, ¿verdad? Sí, 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 fue mi primer día aquí Y ya he conocido un montón de personas Así que no está tan mal viajar sola Así que me quedaré viajando sola por el mundo No, pues sí, la neta Yo no sé si lo haría continuamente Digo que no Vale, sigue viajando sola Gracias Gracias, bye Fácil, mi amor Estamos cansados Amor, llegamos Te quedaste dormido No, no es eso Se quedó toda dormida en el Uber Buenos días, mi amor Ay, hogar, dulce hogar, amigos Hemos llegado al hotel Que, por cierto, nunca se nos enseñamos La neta es muy básico No creo que les impresione mucho Pero bueno Por este lado tenemos la cama Que ignoren el desorden Por allá tenemos un sofá Acá un escritorio Y esta tele que funciona para algo Acá está el baño La neta Eh, está X Ya tenemos como que todo esto Medio desordenado, ok Pero por aquí me pueden ver Hola Aquí está la taza La regadera No sé, pues está buena Pero bueno, amigos Hasta aquí el vlog del día de hoy Andamos súper, súper cansados Nos acabamos de enterar De una cosa súper, súper triste Ni modo, ni hablar Mañana les vamos a decir cuáles Mañana les decimos Qué fue lo que pasó Mañana inicia el verdadero viaje Los queremos mucho Síganos en Instagram Como ArrobaGusapian Y ArrobaGigimunch Los queremos mucho Nos vemos mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!